Escuchamos palabras del jefe del bloque parlamentario de la patria Héctor Rodríguez en torno a lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional y la postura de la oposición venezolana frente a lo que es la injerencia internacional. Inmediato nos conectamos con nuestro canal hermano ANTV, declaraciones de Ednán Escarra, abogado constitucionalista. Distinguidos concejales y diputados, y por supuesto mi respeto, mi saludo, mi cariño a esta expresión del pueblo revolucionario de Venezuela que se hace presente. Gracias. Estamos viviendo un momento muy particular y muy difícil, muy complejo, muy menguado, donde se requiere claridad en las ideas, se requiere testimonio, se requiere también rescatar la resiedumbre propia de un pueblo que cuando salió de sus fronteras no fue para dominar ni para conquistar, sino para dar libertad e independencia a otro pueblo. Veníamos de una etapa muy oscura de corrupción, de inmoralidad en todos los órdenes de la vida nacional y de casi disolución de la república. No es un hecho superficial el que en el segundo párrafo o tercera línea del preámbulo de la constitución se diga que vamos a refundar la república. Y ello porque cuando el proceso constituyente del pueblo tomó esas paredes de hoy la asamblea nacional, entonces el congreso fue para restaurar moralmente la república. Pero fue también para la dignidad nacional y para que no olvidáramos que esta estatua ecuestre donde está la expresión imaginaria de Simón Bolívar es también la expresión del pueblo de la América Latina entera. Da tristeza, por decir lo menos, ver a la organización de Estados Americanos desde hace tiempo de cunclillas en el orden ético y moral ante la visión imperial. Da tristeza ver hermanos de repúblicas que creíamos libres e independientes de rodillas ante el dictamen de esa visión imperial. Pero yo estoy absolutamente seguro que son voces pelifluas, que son voces de las élites, nunca son las voces de sus pueblos. Quien les habla, hace varios siglos, tenía 21 años de edad. Había redactado su segundo libro titulado Bolívar, el congreso de Panamá y el nacionalismo latinoamericano. En esa obra premiada como ensayo nacional de historia y premio Oscar García Úslar hay un prólogo del doctor Luis Villalba Villalba, hoy fallecido, académico de la historia, entonces presidente de la sociedad bolivariana de Venezuela y uno de los grandes repúblicos. Quizás por la edad la redacción es radical, no busca el subterfugio, va directo a lo que cree interpretar del pensamiento político internacional de Simón Bolívar. Y esa obra la he recordado estos días porque allí, a esa edad, hizo una afirmación en la que creo invariablemente en el tercer capítulo de ese libro. Venezuela, ni los países latinoamericanos tienen nada que ver con la organización de estados americanos y con Bolívar tienen que ir a un nuevo congreso de Panamá con el objeto de crear la unidad de nuestros pueblos y lo que él llamó, Bolívar, el equilibrio del universo. Esas frases, les confieso íntimamente, han palpitado en mi corazón después de tanto tiempo. Y de verdad debo decirles que si hoy tendría que escribir nuevamente un ensayo sobre el tema, escribiría exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos nada que hacer en la organización de estados americanos. Esa es una oficina, y lo fue siempre, de la visión imperial. Si no recordemos a Cuba intervenida, a Santo Domingo intervenido, a Centroamérica intervenida, más recientemente el conflicto del Atlántico Sur, donde la potencia se une a otra para martirizar a ese pueblo que viene reivindicando sus propias fronteras. No tenemos nada que hacer en la organización de estados americanos. Me gustaría, ojalá Dios me lo permita, se lo he pedido a mi amigo el Presidente de la República el día de ayer en la noche y hoy lo repito. Yo quiero debatir allí con el señor Almagro. Yo quiero que en ese escenario el que dice ser jurista y especialista en derecho internacional me explique cómo traiciona o cómo vende o cómo es un tarifado que es lo que yo creo de la visión imperial. El señor Almagro peor que los militantes peor que los militantes de la derecha fascista en Venezuela violenta el orden jurídico internacional. Lo primero que olvida es el artículo 3 de la Carta de Bogotá que es como decir la constitución de la organización de estados americanos. y que dice el artículo 3 que cada pueblo que cada nación que cada estado tiene derecho a la autodeterminación a la no intervención y a que no se produzcan actos de injerencia en su orden interno. Pero además el artículo siguiente agrega de ninguna manera hay estados desiguales en la OEA hay el principio de la igualdad y de la reciprocidad por lo tanto no es que usted interviene aquí y no interviene allá pero le preocupa aquí y no le preocupa allá es que usted tiene una responsabilidad de acuerdo a la Carta de Bogotá y en mala hora del continente es el secretario general de la moribunda organización de estados americanos. esto último es una salvajada se convoca sustituyendo al presidente y vicepresidente del consejo permanente Bolivia-Aití como no logran los votos y quieren evitar el debate dicen que van a un consenso y solo logran 17 votos la resolución una vez más no ha sido aprobada así como ayer el año pasado le dije al país con toda responsabilidad que no estaba activada la Carta Democrática Interamericana que eran mentiras colectivas hoy les digo que no está activada la Carta Democrática Interamericana la conducta es furia y apócrifa la hora de que se caigan de una vez por todas las máscaras ha llegado y yo deseo en el caso del señor Almagro que confrontemos las ideas y los conceptos claro está que yo entiendo no puedo evitar decirlo que será un debate quizás desigual porque el señor Almagro es un cerebro débil montado sobre un cuerpo que anda de rodillas allá en Washington y quien les habla hijo de la pobreza hijo de dirigentes obreros hijo de doña Gladys hijo de combatientes sociales hermano de un luchador social por encima de todas las cosas les tiene que decir a ustedes en esta hora difícil que vive la nación que creemos en la paz creemos en el diálogo creemos en la persuasión pero si por defender la patria hay que ponerse el cuchillo en la boca yo seré el primero que estaré a la vanguardia la diferencia está en que no tenemos miedo en que no tenemos compromisos en que no estamos tarifados en que somos diáfanos claros e inequívocos pero hay otra diferencia más importante que esa somos hijos de Bolívar de Miranda de Sucre de Pedro Hual y del comandante Chávez en el servicio a la patria y en la construcción de la república en el amor a los débiles y en el servicio a los bienaventurados del evangelio con el respeto a la iglesia católica no me refiero a la estructura sino a la fe yo soy católico hay que agregarle al evangelio no solo el sermón de los bienaventurados de Cristo sino también el de los malaventurados y los malaventurados que están en nuestra patria escarnecida y golida son los que ahorita se encuentran en las paredes de la asamblea nacional apuñaleando la constitución que el pueblo de Venezuela se dio por primera vez en elecciones libres que es harta de mentiras lo decía Tania con voz inequívoca con razonamiento claro no pueden destituir a ningún magistrado del tribunal supremo de justicia en primer lugar tendrían que dirigirse al consejo moral republicano el consejo moral republicano hace un expediente garantiza garantiza el derecho de la defensa y el derecho al debido proceso y lo dice la norma de manera clara tiene que oír a quien se está inculpando y en el supuesto negado que declare falta grave es cuando ese expediente llegaría al parlamento para su debate pero les quiero decir ojalá me escuchen el tribunal supremo de justicia no requiere intervención de nadie para destituir a los parlamentarios que traicionan a la patria nos faltó debo admitirlo con humildad nos faltó en las 350 normas disposición derogatoria 18 transitorias y disposición final de la constitución la norma sobre los delitos constitucionales en una conducta inocente de quienes fuimos ese proceso constituyente en una conducta si ustedes quieren ingenua en una conducta de hacer el bien redactamos una constitución que se defendía institucionalmente y se defiende institucionalmente pero no colocamos los delitos constitucionales como lo tiene la constitución del brasil la constitución de argentina casi todas las constituciones centroamericanas y dos de las enmiendas de la constitución norteamericana lo tiene la ley fundamental de bond y luego la constitución de la reunificación alemana lo tiene la constitución suiza y la de suecia lo tiene la constitución de finlandia lo tiene la constitución española lo tiene la constitución italiana y la constitución francesa de la quinta república del general de gol quizás fue un error pero ahí está el código penal que habla con claridad cuando define la traición a la patria y habla de las sanciones entonces dice aquellos que piden intervención extranjera en los asuntos internos de venezuela traición a la patria bien damas y caballeros escuchaban declaraciones de Hernán Esquerra abogado constitucionalista quien hablaba de un elemento importante pero bueno aquí en estos momentos está llegando todo el bloque parlamentario de la patria a la plaza bolívar de la ciudad de Caracas